Más de uno, Madrid Norte, Sonia Crespo, Onda Cero 1,27 minutos, hay que ver, de ponernos el abrigo, el paraguas, ahora hacer este recorrido tras las huellas de la sierra poniéndonos un poquito de crema solar porque menudo solazo nos está pegando Guillermo Herrero, que vamos a dar una vuelta por la región y me llevas hasta Majadahonda, así que cuidadito con el calor, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Sonia, así que vamos a visitar Majadahonda y vamos a visitar también algunos de sus lugares, algunos de sus rincones conocidos o menos conocidos Pero ese nombre, Majadahonda, ¿se han parado alguna vez a pensar cuál es su origen? Bueno, pues si no se han parado, párense ahora porque nos lo va a contar Guillermo Como siempre, vamos a empezar por el nombre del municipio, aunque este, fíjate, Majadahonda, da algunas pistas Así es, justo iba a empezar por ahí porque es un topónimo que probablemente mucha gente no nos habíamos parado a pensarlo, es más claro de lo que parece Aunque hablando antes del nacimiento, como casi todos los pueblos de esta zona, entre la sierra, entre Madrid y la sierra de Guadarrama Pues allá por el siglo XIII fue cuando los pastores segovianos fueron los que vinieron a estas tierras y se asentaron en pequeñas cabañas Que poco a poco fueron multiplicándose hasta dar lugar a una modesta aldea, fíjate, en su momento fue una modesta aldea llamada Majadahonda, separado Y fíjate, una modesta aldea que ahora tiene más de 70.000 habitantes, pero que en su momento fue pequeña Sobre el origen de su nombre, como decimos, todo el mundo sabe lo que es una majada, un lugar en el que pernocta el ganado Un lugar donde se recoge el ganado por la noche y donde también pueden incluso dormir los pastores Deriva del latín maculata, que significa manchada Y esto tiene mucho sentido porque estos lugares casi siempre estaban manchados, pues lógicamente de las fecas de los animales Y de ahí viene el origen de la palabra majada, un topónimo súper frecuente Tanto en parajes, en toponimia menor, o sea en parajes, en espacios geográficos, como en toponimia mayor Es decir, en nombres de poblaciones como las majadas en Cuenca, Maja el Rayo, en Guadalajara, Maja la Loba, en Sevilla Y si a esto le añadimos además la palabra hondonada, la palabra honda por la depresión del terreno Pues ya tenemos la solución, majada, honda Y por terminar con el nombre, pues decir que, oye, es un hecho curioso y en el que en la toponimia es un hecho sencillo y natural El hecho de que la circunstancia ha hecho que, aunque haya pasado mucho tiempo, el nombre sigue viniendo de la orografía del terreno Y de las personas y los pastores que ahí habitaron en esas majadas O sea, no ha cambiado como en muchos otros pueblos que se ha cambiado Aquí se mantiene desde el minuto uno, majada, honda Majada, ya se les queda seguro a nuestros oyentes Bueno, hablamos de esos poblados en muchas ocasiones que empezaron con cuatro chocitas Y fueron creciendo, creciendo, creciendo hasta hacerse con ciudades como la actual Majada Onda Pero hay otros asentamientos que no corren la misma suerte Y ya hemos hablado en otras ocasiones de despoblados Bueno, pues en el entorno de Majada Onda también hay despoblados Sí, hay dos despoblados, uno de ellos que es el Gasco Es que hablamos en este caso de despoblados de los que tenemos muy poquitos datos En este caso se situaba junto al Barranco de los Muertos, donde había una necrópolis Y eso nos da una pista de que el Gasco es probable que estuviera justo al lado de esta necrópolis Por eso, por eso mismo, porque ahí es donde enterraban a sus muertos Entonces, el Gasco viene de Gascón Es una palabra, también un topónimo muy repetido Y es un Gascon que es un repoblador, una persona procedente de la Gascuña, del sur de Francia Y de ahí viene la palabra Gascón Bueno, si te parece vamos con el otro, que es Val Junquera Val Junquera El otro despoblado que había Que está justo situado en un cruce de caminos junto al arroyo de Majunquera Y no podemos saber mucho de estos despoblados No tenemos demasiados datos Y la gente se preguntará el por qué Y es que tan solo, tanto Val Junquera como el Gasco Son nombrados a lo mejor en unos pequeños En un documento una o dos veces Donde no se dice demasiado ni de vecinos Ni de cuánto tiempo estuvieron viviendo allí, ni nada Pero sí que conocemos que fueron reales Y en este caso sí que podemos saber también El origen de Val Junquera Que en este caso viene de Valle de la Junquera Es decir, un valle con juncos Así de simple Qué bonito Sí, pero a mí me gusta, ¿eh? La sencillez y la simpleza de esos nombres Me encanta, Valle de Juncos Pero hay más topónimos de los que vamos a hablar en Majadaonda, ¿no? Sí, hay Majadaonda, por supuesto Hay muchos topónimos Los conocerán los vecinos de allí El Monte del Pinar Las Heras La Huerta Vieja El Plantío Y son nombres que recibían los parajes del término Que ahora, hoy en día, muchos de ellos se han convertido En... dan nombre a espacios como parques Calles o urbanizaciones como la del Plantío Pero, por ejemplo, hay uno de ellos Que es el Pozo del Arcipreste Que da nombre a una calle Y este es el primero del que quería hablar un poquito más Profundizar un poquito más En el Pozo del Arcipreste El Pozo del Arcipreste Sí, es un... Lo primero, un arcipreste ¿Qué era y qué es? Porque ha cambiado un poquito el concepto Hoy en día es el título que tiene un sacerdote Que se encarga de administrar Un arciprestavo, una diócesis Pero antiguamente era el sacerdote más antiguo de la iglesia Y esto se explica ahora con el origen etimológico de su nombre O también podía ser, un arcipreste era, en ocasiones, el sustituto de un obispo Cuando el obispo estaba enfermo O en algunas ceremonias Pues le sustituía el arcipreste al obispo Pero es que, como digo, la clave está en la palabra Porque arcipreste viene del latín tardío Y su origen lo tiene en el griego Por ejemplo, la primera palabra viene de arci, viene de arcos Que significa, en griego, jefe Significa mandar, ser el primero Entonces, la segunda palabra, que es presbitero Que es pastor Pues era el jefe de los pastores El primero el que mandaba de los pastores Ese era el arcipreste Bueno, pues de ahí, ¿no? Y de ahí ese pozo del arcipreste Pues porque hubiese alguna persona con esa dedicación Y diese nombre a ese lugar, ¿no? Probablemente, no lo sabemos Pero es, tenemos que, tiene que ser así No hay otra explicación Y no sabemos si sería anterior o posterior Pero por el nombre del siguiente Pues diremos que este será más novedoso Porque se llama Pozo Nuevo Otro de los rincones que encontramos en Majadahonda El Pozo Nuevo Y esta información la he encontrado en una revista Que es majadahondamagazine.es Que está, por cierto, les recomiendo a todos los que les interese Conocer más un municipio que lo visiten Porque habla de que En este breve artículo que hace sobre Pozo Nuevo Habla de que, por supuesto, como en todos los pueblos Había en un inicio Inicios del siglo XX Muchos manantiales Fuentes, bebederos Pozos, norias Repartidos por el término de Majadahonda Pero más adelante hubo uno Nuevo, como decimos Que era el Pozo Nuevo Que suministraba al agua al pueblo Excepto en los años de sequía Porque cuentan que en los años de sequía Había que volver a todas esas fuentes Y bebederos antiguos que había por el término Y un par de curiosidades de este lugar Primero, que lo que viene a ser La construcción de este pozo Y la canalización hacia Majadahonda No se encargó ninguna empresa Sino que fueron los propios vecinos del pueblo Los que aportaron O dinero O muchos de ellos Su esfuerzo Su personal Su mano de obra Picando Y haciendo zanjas Y sacando la tierra Para construir este pozo nuevo Y también comentar Que al lado justo de este depósito Se hizo una fuente Con tres caños Un pilón Y un lavadero Que era por supuesto El lugar al que acudían Las mujeres principalmente A lavar las ropas Y que servía también Como punto de reunión Fíjate que aquí comentan En este artículo Que en este pueblo Parece ser que en algún momento Hubo alguna pequeña pelea Porque algún comentario No se sentó bien Entre una mujer u otra Y de vez en cuando Había alguna pelea Pero como dato anecdótico También además de que Había dos que se enfrentaban Siempre había una Que hacía un poco de árbitro Y era la que Hasta que ya Las otras se cansaban Y conseguían serenarse Intentaba mediar entre ellas O sea que iban a Alabar con espectáculo también Porque había allí Un poco de Ya sabes En los pueblos Antiguamente Pues algún comentario Que no se sentaba bien Oye ¿Qué estás diciendo? Bueno y a lo mejor Se la subía de lejos Desde el barranco del Bramido Pudiera ser El barranco del Bramido Este me ha gustado Por su nombre Sonia Que es un nombre muy curioso Muy bonito Y además El por qué será del Bramido El por qué puede ser Se sitúa justo Entre Boadilla Y Majadaonda Y su nombre El nombre Bramar Viene del italiano Bramire Y lógicamente Se refiere a un animal Que brama En este caso A los ciervos Pudiera ser Cuando nos llevará Cuando nos llevará Un nuevo destino Aún no sabemos cuál Guillermo Herrero Ya saben En su labor De seguir la toponimia Tras las huellas De la sierra Guillermo Herrero Responsable del proyecto Con ADESGAM Con la Asociación Desarrollo Desarrollo Sierra de Boadarma Muchísimas gracias Gracias a ti Sonia Hasta la semana que viene Adiós ¡Gracias!